Todo esto, porque yo sé que a ti te gusta la plata, entonces tú me dirás Todos esos billeticos que están ahí pueden ser tuidos Agárralos, agárralos, jugáralos, cuéntalos Y aquí tengo otros dolaritos que me llegaron también, ya que Facebook pagó Hoy vine, hoy me traje todo el sueldo de Facebook, la verdad Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Befa, ¿cómo estás Befa? Hola, ¿qué? ¿Estás dormida? Sí Eso veo, ven acá, acomódate bien, acomódate bien Bueno, mejor amiga, te tengo un retico el día de hoy Es muy fácil Ajá, voy a escúchamelo ¿Hace cuánto estabas dormida ahí? Dime la verdad Hace como media hora ¿Media hora? Ah, mejor amiga, pero ven acá y ¿tú qué estás comiendo? ¿Tú qué estás comiendo últimamente? ¿Qué estoy comiendo? Sí, estás así toda risueña, toda bojita Te lo voy a decir por señas, no te voy a decir que lo que es blanco Bueno, mira, así es lo que tengo aquí en las manos Ajá, sí veo Pero hay un poco Sí, o sea, tú sabes que yo últimamente ando así Ajá Con billeticos De 100 y de 50, agarralos de 100 Ahí hay aproximadamente un millón Y acá tengo 300 mil pesos más en las manos Ay, pero se ve bien lindo, yo nunca iba a... Ve, estaba soñando con plata Pero nunca pensé que me llegaría así Nunca había visto esa cantidad así No Ay, mejor Yo por eso te he dicho que el muchacho con el que tú estás no te conviene Pero tú ves de que nos conocimos siempre con el cuento de que no seas mejores amigos Que no sé qué, que tal Y yo no entiendo por qué no quieres salir de mejores amigos ¿Por qué? ¿Tú has escuchado esa frase de que cosas de Befo? Ajá O sea, que eso se queda entre mejores amigos Sí ¿Sí la has escuchado? Claro Bueno, y puede ser otra oportunidad para que eso sea así ¿Qué me dices? Te puedo regalar eso y esto ¿Tú estás sola el día de hoy en tu casa? Sí, estoy aquí Sí, por lo que yo cuando subí dije Bueno, no me voy a aparecer nadie por ahí Porque yo dije Hoy es el día con mi mejor amiga Definitivamente ya no me aguanto más Pero siéntate cómodamente Porque no te gusta estar aquí en casa No puedes estar tranquilita, ¿oíste? Entonces, mejor amiga, o sea Pero dime la verdad O sea, en ningún momento te llamaba la atención Desde que nos conocimos nunca te llamaba la atención Pues sí, por eso que te dije que quería ser mejor amiga Ah, ok, ok Pero o sea, por fin te decidiste Claro O sea, después de mucho tiempo ¿Por qué te decidiste a ser mejor amigo? O sea, por ahí podías ser la entrada Obvio, sí Por eso que te dije que es mejor amigo Porque por otra parte no creo que fuera llegado yo Pero ven acá Eso es porque no quieres dejar al man Porque yo siento que no lo has querido dejar O sea, lleva mucho tiempo trabajando Yo veo que el trabajador, pero o sea No te tiene mal Porque mira que no te suple Y así no aguanta O sea, aguanta en una persona que Mira, o sea, que esté a tu alcance Porque tú lo que necesitas es plata Entonces, cuenta O sea, todo esto puede ser tuyo el día de hoy Todo, 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 todo esto Todo esto Porque yo sé que a ti te gusta es la plata Entonces tú me dirás Todos esos billeticos que están ahí Pueden ser tuyo Agárralos, agárralos Júbelos Cuéntalos Y aquí tengo otros dolaritos que me llegaron también Ya que Facebook pagó Hoy vine Hoy me traje todo el sueldo de Facebook La verdad Yo dije, ya aprovechando que ya Facebook pagó Ya se viene diciembre Aquí tengo otros de 100 dólares Yo dije Voy lo que sea por esta mujer La verdad ya estoy decidido Dime si puedo hoy Sí Todo lo que tú quieras Sí Bueno, vamos Y ya que se está apretando el momento Vamos Él no llega hoy No Está de viaje, ¿verdad? Sí Bueno, entonces Pero ven acá ¿Es por el dinero o porque en realidad también te llamo la atención? Porque me llamo la atención También Sí, pero no te había dicho Yo creo que ya con eso está en el diciembre Eso es lo bueno de tener un mejor amigo que sea youtuber, ¿no? Sí Claro Entonces dale ingreso a tú Y yo voy detrás, dale Bueno Te veo como emocionadita, ¿viste? Claro Pero si mira, a ver No, pero por eso Y yo no Te veo como emocionadita, ¿no? Sí No, pero por eso